Por aquí, es por aquí. Da la vuelta. Hoy, Tammy cumple 35 años. No solemos celebrarlo mucho, pero este año, como ha pasado por tanto, hemos querido hacerle algo especial. Es cierto que no hizo lo que el doctor le mandó, pero quiero hacer algo para demostrarle que la queremos y la apoyamos, y para que se divierta. Así que, ¿por qué no llevarla a un espectáculo de drags? Tammy es pansexual, así que le encantará. Parecemos idiotas. Hoy celebramos mi cumple. ¡Hola! Ha venido toda la familia. Y Rob y Ralph, unos buenos amigos. Te quiero, cariño. Mis hermanas Amanda, Amy... y la boba de Misty. Como le tengo mucho miedo al coronavirus, haremos algo pequeño. Con poca gente, un espectáculo drag queen de pandemia. Tengo Bloody Mary, Mimosa, lo que queráis. ¡Uy, el Bloody Mary suena genial! Para mí, un Bloody Mary. ¿Puede traerme un margarita? Sí. Blojo de tequila. Hace que se me caiga la ropa. He pasado unos meses difíciles, con altibajos, en mi vida privada. Y me alegro de haber pasado página. Bloody Mary. Gracias. Fíjate, si lleva verduras y todo. Esto marcha bien. Está picante. Oye, qué buena pinta tiene. Dios, se ha pedido un cuenco de cereales. Amy, eso está lleno de grasa. ¿Vas a beber eso? Es un desayuno. Amy ha pedido un batido con cereales. No debería tomar eso, es puro azúcar. Debes hacer dieta y eso no vale como dieta. Eso es una bomba. Esto es un capricho que me doy. Mi objetivo es el mismo, perder 45 kilos para ponerme en 68. Pero hoy me lo salto. Es día para divertirse y Amy se va a relajar. No tiene al niño ni a su marido. Así que se va a desmelenar. Olvidé deciros que a Chris le han dado vacaciones. Así que nos vamos de viaje. ¿Cómo se te ha podido pasar eso? O sea, ¿que viene? Sí, genial. ¿Qué es lo que más os apetece? El acuario. La foto familiar. Es cierto. Sí, eso. ¿Tendrán cámaras en las que entremos todos? No sé yo, demasiada carne para una foto. Estoy muy animada. Pero creo que debemos vigilar lo que comemos para que nadie se pase de frenada. Mira a mi hermana allí. Amy. ¿Qué? Vuelve con nosotras. ¿Por qué pones esa cara? Quítate el pañuelo. ¿Qué cara pones? No puedo con ella estando así, Amy. No hagas chorradas. Compórtate. Contrólate. Sí. No, deja de hacer el bobo. Ya os dije que pensaba divertirme. Siempre voy yo en la silla. Pero quizá hoy nos haga falta para llevar a Amy. Bueno. Buenos días, Boca Lounge. Hoy tenemos a una chica especial y está de cumple. Creo que cumple es 35. 35. Un aplauso para Tamey. Eso. Bueno, empecemos el espectáculo. Un aplauso. Ella es la reina del gótico. Un aplauso para Slim Peacons. Bien. Vamos. Eso es. Eso, eso. Nunca había estado en un espectáculo de drag queen. Creí que se vestirían de polipiel, pero me encantan las drag queen. Me ha encantado. La actuación, la música, los maquillajes, la ropa. Ha sido inspirador. Una auténtica pasada. Eso, eso. Sí. Qué bien. Bien. Sí. Ese trasero. Bien. Muy bien. Eso es. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Estoy guay. Estoy guay. No he dicho que está guay. Por haber cumplido 35. ¡Salud! Sí. ¡Salud! Todo para adentro. Hasta la cima y a toda pastilla. No, 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 no. Has sobrevivido, niña. Lo has logrado. Todas sabemos lo que le ha costado a mi hermana llegar aquí, así que es genial que haya cumplido los 35 y estamos muy agradecidas de que haya llegado. Hace unos años, Tammy se puso enferma. Estuvo en la UCI mucho tiempo y nos dijeron que preparásemos el funeral. Eso fue hace unos años y ahora ha cumplido 35, así que celebramos todo lo que hemos superado como familia y que ella esté aquí. Perdona. Yo tenía 35 años cuando me hice el bypass gástrico. Ya ves cuánto me ha cambiado la vida, así que mi consejo es que trabajemos todos juntos para animarte a hacer lo que debes para que tengas una vida mejor. Quiero que estés aquí mucho tiempo. Soy la mayor. Debes enterrarme primero. Sí, espero que vivamos todas. Si tenemos que irnos, vayámonos juntas, pero brindo por una vida sana, por una Tammy nueva y mejor. Que llegar a los 35 signifique algo y que este año consigas lo que necesitas. Todos nos seguimos preocupando por ella. Han sido tantas veces que casi no lo cuenta, que por eso es tan importante. Queremos tenerla aquí, que tenga una vida sana y que la viva, en vez de ver la vida pasar. ¿Sabes? Es mi hermana pequeña. Debe mirarse al espejo y decir, tía, tú lo vales. ¡Casi, casi! Venga, que puedes. ¡Sopla, sopla, 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 sopla! ¡Sopla! ¿Queda una? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué deseo has pedido? Eso no se dice que luego no se cumple. ¡Felicidades! ¡Feliz cumple! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Estuvo bien, porque actuaron, pero también hablaron con nosotras después. Yo también soy una chica grande. ¿Sí? Peso 174 kilos. ¿Te parece? No. Pues te diré una cosa. No pienses en lo que digan los demás. Lo único que debes hacer es recordar lo que voy a decirte. Vale, te escucho. Pase lo que pase, ten seguridad. Y si hace falta, le sueltas un sopapo. Eso, eso. Venga, sigue. ¿Eh? ¿Qué dices? Lo haré. ¡Claro que lo haré! Lo pasé genial. Lo pasé genial.